¡Súpera! ¡Súpera! ¡Vamos, mi ritmo! ¡Súpera! ¡Ajustense los payloads, por favor! El escalón está por el pedal... . Oh! Oh! Oh, 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 oh . Te daré, te daré un caramelo blanco de limón Y en un papel se usaré todo lo que siento yo por hoy Un caramelo de limón en mi mano tengo yo y con el tu corazón Un caramelo de limón en mi mano tengo yo y con el tu corazón Te daré, te daré un caramelo blanco de limón Y en un papel se usaré todo lo que siento yo por hoy Un caramelo de limón en mi mano tengo yo y con el tu corazón Un caramelo de limón en mi mano tengo yo y con el tu corazón Un caramelo de limón, un caramelo blanco de limón Un caramelo de limón, un caramelo blanco de limón